De acuerdo a las estadísticas del Sistema Básico de Salud de Sonsonate, en cuanto a los casos de dengue, existe una tendencia a la baja. De los 1.900 casos sospechosos que se tienen a la fecha, cerca de 800 han sido confirmados, teniendo así un 43% de positividad en el departamento. El comportamiento del dengue ha tenido una tendencia a la baja. En las últimas semanas hemos visto una notable reducción de casos, tanto así que semanalmente estamos confirmando aproximadamente entre 20 y 23 casos por semana. Cuando anteriormente teníamos un aproximado de 40, 45 casos que eran confirmados cuando estaba la plena epidemia del dengue que en algún momento tuvimos en nuestro departamento. Debido a las acciones que se han llevado a cabo a lo largo del año, la tendencia ha sido a la baja. Entre los municipios que se tienen como más afectados se encuentra Acajutla con 198 casos, Sonsonate con 154 casos y Salco con 113 casos. Luego de los 831 casos confirmados de dengue, mencionarles que la edad más afectada sigue siendo los niños de 5 a 9 años y de 10 a 19 años, ya que solo ellos nos están concentrando el 52% de los casos confirmados. Estamos hablando de 454 casos solo en la edad de 5 a 19 años. En tercer lugar, pues sigue la edad reproductiva de 20 a 59 con 131 casos que equivale al 16%. Tenemos 22 niños menores de un año y adultos mayores solamente 6 casos. O tal vez uno o dos días para que ya le nazca el salco de adultos. Aunque las jornadas del combate al dengue se han desarrollado en casi todos los municipios del departamento de Sonsonate, de acuerdo al doctor García es importante que usted también siga colaborando en su vivienda para prevenir más casos.